Liga de Quito derrotó al Nublense 4x3 en penales y de esta manera el equipo ecuatoriano avanzó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023 y en cuartos se va a enfrentar contra el San Pablo de Brasil el equipo de James Rodríguez, de Lucas Moura y de otras figuras por el estilo pero por ahora en este vídeo vamos a analizar el partido de vuelta entre la U y el equipo chileno que fue un partidazo, fue una locura una tormenta de goles, de emociones también incluso en el tiempo de adición hubo dos goles, uno para cada equipo no, eso fue una cosa de no creer la verdad fue un partido increíble en todo sentido que al final quedó igualado en la serie general 3x3 y repito, fueron a los penales y ahí la liga se acabó imponiendo y alcanzando la clasificación hay mucho por decir, hay un montón de opiniones que tengo acerca de este partido pero antes de comenzar a profundizar en todo el análisis te recomiendo a vos que estás del otro lado de la pantalla que si sos hincha de la liga deportiva universitaria entonces te suscribas a mi canal de youtube y me sigas también en mi cuenta de facebook porque yo cubro y analizo todos los partidos del equipo de Subo el Día así que sé que este canal te va a gustar o te va a interesar de alguna manera y por último por favor dale like, dale me gusta a este video gracias a la hinchada de la liga de Quito por su apoyo les mando un abrazo a la distancia y sin más preámbulos iniciemos a hablar de este partido yo de entrada muchachos me voy a tirar una opinión que de pronto para alguna persona puede ser controversial pero créanme que la voy a decir porque la pienso de esa manera estoy siendo honesto con ustedes estoy siendo 100% sincero para mí en este partido se hizo justicia poética y la justicia poética en el fútbol es algo que importa poco y nada porque vos podés de pronto ser mejor que el equipo rival podés dominarlo podés crearle mil oportunidades de gol pero al final del día si no la metes no hiciste nada y toda esa superioridad en el trámite no importa para nada yo sé, el fútbol es de efectividad de meterla y paré de contar soy completamente consciente de eso pero acá se hizo justicia poética porque más allá de que el partido y la serie se definió por penales la liga fue mucho más que nublense no nos vamos a engañar y lo digo con todo respeto para mis hermanos chilenos también pero el equipo de Sobeldía es mejor es un equipo más armado, tiene más plantilla tiene más automatismos es un equipo con más calidad técnica es un equipo más ofensivo, más ambicioso la verdad, la liga merecía avanzar y no llegando a penales merecía avanzar antes ganando el partido obteniendo un mejor resultado no se le dio pero era lo que merecía y lo correcto de acuerdo a lo que fue el trámite del partido alguien me dirá pero para hermano igual Nublense hizo tres goles y ganó el partido en Ecuador en cancha de la liga con toda la hinchada del equipo albo sí, es verdad, es verdad pero cuando miramos cómo se dio el partido nos damos cuenta que esos tres goles de Nublense fueron tres acciones particulares en las cuales la liga se descuidó pero durante todo el trámite general el equipo de Sobeldía fue el que mandó el que impuso condiciones y el que dominó el partido esos tres goles de Nublense fueron goles medio fuera de contexto de alguna manera la liga estaba dominando todo el primer tiempo había hecho un gol de Johan Julio un muy buen gol tras un centro de Quiñones y de la nada un pelotazo al área y Domínguez, Alexander Domínguez comete una imprudencia penal y empata Nublense un gol de la nada en el segundo tiempo la liga estaba dominando de nuevo buscando hacer otro gol y toda la cosa y de la nada un autoguel rarísimo de Richard Mina otro gol fuera de contexto y se pone Nublense arriba 2-1 y la liga vuelve a seguir dominando Eise al frente como todo el partido acaba empatando con Juan de Sebas González y a lo último otra vez otra jugada rara por derecha centro segundo palo Rivera patea y Domínguez responde mal no ataja la pelota gol de Nublense y gana el equipo chileno 3-2 tres goles fuera de contexto y para no mentirles para apoyar mi opinión para poder justificarla de alguna manera argumentarla de alguna manera acá tengo las cifras del partido muchachos Nublense tuvo solamente dos tiros al arco y los dos los metió el otro gol de Nublense fue un autoguel de Richard Mina entonces no se cuenta como un tiro al arco esa jugada no se cuenta para el equipo chileno dentro de las estadísticas de tiros al arco pero los otros dos sí y esos fueron gol o sea que el equipo chileno tuvo una efectividad del 100% una efectividad total fue un equipo contra efectivo con ese juego directo con esos pelotazos al área de la liga pero la liga de resto hermano dominó mucho más tuvo 6 tiros al arco 27 tiros en total 62% de posesión el equipo de Subel Día no tenía por qué sufrir de esta manera el partido se acabó de cantando así y nada que hacer tenés que lidiar con eso y tratar de igual ganar la llave y la liga lo acabó haciendo pero en el trámite fue mucho mejor vamos a hablar así un poco más del minuto a minuto de este partido y de lo que acabó sucediendo en este encuentro futbolístico comienza el partido y el equipo de Subel Día como ya lo mencioné dominando a Nublense y dominándolo desde dos aspectos fundamentales el primero de ellos la presión alta porque el equipo de Subel Día estaba yendo con varios efectivos a presionar la salida del equipo chileno y complicó a Nublense más de una vez Nublense tuvo varias pérdidas en salida hubo una particularmente del arquero Pérez que se la entregó a Paolo Guerrero y Guerrero disparó y casi hace la liga el primer gol del partido ya después de esa presión alta del equipo ecuatoriano nos dimos cuenta que Nublense dejó de salir con pelota al piso ya el equipo chileno decía no para para que no nos hagan presión alta salgamos con un pelotazo directamente y pare de contar pero la liga con la presión alta empezó a dominar el partido ese fue el primer aspecto segundo aspecto con el cual el equipo de Subel Día se impuso en este encuentro futbolístico un ataque de elaboración directa cuando la liga presionaba incomodaba a Nublense y después recuperaba la pelota empezaba a elaborar pero no era una elaboración tediosa ni monótona ni cancina no, era una elaboración que en medio de todo tenía buen ritmo tenía velocidad tenía precisión y trataba de ser directa la liga no estaba interesada en hacer mil toques para llegar al área no, con 3, 4, 5 ya bastaba de alguna manera y lo empezó a lograr y empezó a crear oportunidades de cara al arco de Nublense y tenía también ciertos movimientos con ese ataque de elaboración directa la liga que eran muy interesantes por ejemplo la interiorización de los extremos por la derecha Renato Ibarra por la izquierda Alvarado ambos partían pegados a la raya pero interiorizaban constantemente y trataban de encarar mano a mano a los stoppers de Nublense estoy hablando particularmente de Cerezo y de Salazar porque sabía Alvarado que si atacaba a Cerezo le podía ganar mano a mano y sabía Renato Ibarra que si atacaba a Salazar también le podía ganar mano a mano y de esa manera la liga estaba incomodando a Nublense le estaba haciendo pasar un mal rato claro cuando los extremos se interiorizaban cuando Renato se metía y Alvarado también le daban lugar al Choclo Quintero a que se proyectara por derecha y a Leonel Quiñones a que se proyectara por izquierda entonces la liga atacaba con varios hombres aparte en el doble 5 estaba Caramelo Martínez con Piovi Picantes arriba Johan Julio con Pablo Guerrero tiene varias armas tiene varias herramientas a nivel ofensivo este equipo ecuatoriano y en medio de lo que estoy describiendo de ese dominio de liga con presión alta y con elaboración directa llega el primer gol del partido una jugada elaborada en la cual participa Caramelo Martínez entrega para Alvarado Alvarado abre para Quiñones y Quiñones manda un centro el primer palo muy bien colocado y Johan Julio ataca bien la pelota ni siquiera salta sino que la espera porque sabe que está sobre y tiene libertad y cabecea y la clava contra el segundo palo bien por el delantero ecuatoriano y se va arriba 1-0 el equipo de sube el día en ese momento yo decía para la liga según como se está dando el partido va a resolver esta llave sin tanto problema pero muchachos un par de minutos después en medio de esos goles fuera de contexto de Neublense llega Neublense agarra la pelota y manda un pelotazo al área de liga y el delantero ah no perdón no fue Rubio fue Rebolledo que salió lesionado que jugaba como carrilero por derecha Rebolledo atacó el área y Domínguez Alexander Díaz Domínguez salió a puñetear la pelota y puñeteó fue a la cara de Rebolledo se lo llevó por delante el árbitro fue al bar revisó pitó penal Rebolledo salió lesionado cobró Rubio y el partido se empató 1-1 o sea que Liga había hecho todos los méritos para ir ganando logró el gol pero en cuestión de segundos empataron con una jugada particular que fue un descuido del equipo ecuatoriano pero en medio de todo el trámite el que dominaba era Liga es la verdad bueno nos vamos al entretiempo con el partido 1-1 comienza el segundo tiempo sigue dominando el equipo ecuatoriano hay por ahí un cabezazo de Pablo Guerrero que se va por arriba hay otra que le quedó a Johan Julio y que disparó y pasó cerquita por un lado en ese momento el técnico de Ñublense mete a Leipa mete a Sosa saca a Cisterna y a Martínez refresca un poco el equipo chileno y de la nada en un avance de Ñublense cuando repito estaba dominando Liga otra vez llega el autobol de Richard Mina un autobol rarísimo pelota que filtran al área Adela puntea le queda a Richard Mina Rubio que es un buen delantero presiona a Richard Mina y Richard Mina saca un un frierrazo como para despejar pero despejando como con los ojos cerrados como cuando vos decís no voy ni a mirarla voy a mandar a donde caiga básicamente así y Richard Mina pateó y la clavó en un ángulo de su propio arco rarísimo hermano yo me estaba burlando mucho en estos días del autobol que hizo el Dallas en el partido contra el Inter Miami cuando Messi manda el centro la pelota quieta y un jugador del Dallas viene por la mitad y cabe y la mete en propio arco fue rarísimo bueno este autobol de Mina se puede comparar de alguna manera fue un autobol muy fuera de contexto entonces en medio de un dominio exorbitante de 63 minutos 62 minutos de liga Nuremberio ganó 2-1 tremendo inexplicable eso complicado de comprender el equipo ecuatoriano sale va al frente porque ya la llave estaba empatada de los dos en ese momento estábamos yendo a penales y sube el día dice no para tengo que mover el banco mete a Zambrano a González los dos chicos del sub 20 mete a Brian Ramírez saca a Caramelo Martínez saca a Piovi hace aquí el Piovi y a Richard Mina precisamente lo sacó de una o sea tres cambios de una tres ingresos en el equipo ecuatoriano más adelante incluso sacó también a Johan Julio Alvarado metió al Zugaraya a Charcopa a Charcopa perdón y ya con estos cinco jugadores nuevos la liga estaba yendo al frente con toda a hacer ese gol que le garantizara la clasificación directa y empezó a tener oportunidades a Corralo a Jublense la liga jugando mucho mejor hubo un disparo al Zugaraya hubo un cabezazo de Paolo Guerrero que atajó el arquero Pérez hubo otro tiro libre de Paolo Guerrero hubo un cabezazo de Paolo más adelante que el arquero atajó y pegó contra el palo no sé qué la pelota estaba que entraba el gol de liga estaba por caer hubo por ahí más adelante un centro al área que al Zugaraya filtró así sobre la raya del arco y un defensa la sacó hasta que de tanto insistir y de tanto tocar la puerta liga por fin pudo entrar y alcanzó el partido alcanzó el empate dos por dos en el partido con una jugadota una jugada en la cual Zambrano metió un pase filtrado hacia un costado pero fue un pase filtrado que uff fue una daga abrió con un pase filtrado entre dos olores de Ñublense impresionante una precisión exquisita en ese pase para el Choclo Quintero y el Choclo mandó otro pase atrás un centro atrás rastrero a ras de piso y venía González Sebas que es un crack y definió de primera de zurda y la puso arriba un golazo la verdad un golazo y cuando ya estaba cantando toda la hinchada la muerte blanca festejando en la tribuna la clasificación de liga hermano yo no sé ni qué pasó no sé ni qué pasó porque en la transmisión de DirecTV que estaba comentando el abogado Bonafont y no me acuerdo el nombre del narrador estaban presentando la repetición del gol de liga nadie sabe qué pasó realmente los que estaban en el estadio de pronto sí pero los demás no lo tengo os cuenta estaban presentando la repetición del gol de liga de ese empate de los portos que le daba la clasificación al equipo de su buen día cuando de la nada vuelve otra vez la cámara a tomar el partido en vivo y está avanzando Ñublense por derecha centro al área creo que Rubio la pena Adé no puede la pelota va hacia atrás al segundo palo llega el Choclo Quintero pero llega a cubrir nada más porque el que tenía todo el ángulo de remate era Rivera Rivera también muy buen jugador para mí el punto más alto de Ñublense en el partido y Rivera matió de zurda medio incómodo porque estaba incómodo como que la pelota se iba a ir metió una volea se le iba a escapar y metió una volea con lo justo al primer palo y Díaz Domínguez falla no sé quiso como puñetear la pelota no sé qué quiso hacer quiso sacarla de pronto y se le fue como entre las manos gol de Ñublense no sé qué pasó fue la cosa más rara del mundo 3 por 2 el partido una locura muchachos ganó Ñublense el partido y vamos a tirar desde el punto penal y ya en tirar desde el punto penal bueno los de liga cobraron muy bien la verdad cobró muy bien Paolo Lanzugará y Quiñones también González erró en dos oportunidades el equipo chileno ahí Díaz Domínguez pudo redimir sus errores del partido y ya avanzó el equipo de su buen día que era lo más justo justicia poética en ese partido y liga va a cuartos a enfrentar al San Pablo una parada durísima durísima sobre todo porque creo que ya va a estar James para jugar Lucas Moura también pero bueno nada hay que ir y plantar cara como siempre Liga es un equipo que históricamente sabe lo que es plantarse en Brasil en aquella final dirigida por el Patón Bausa en el equipo quiteño entonces nada le tengo fe a la liga va a ser una parada durísima obviamente el favorito porque es San Pablo como cualquier equipo brasilero y por hoy que saca distancia con su dinero con sus circunporaciones con sus refuerzos de primera categoría pero hay que ir y plantarse porque no hay batalla imposible hay que ir y jugar con dignidad sube el día es un buen técnico el liga tiene un buen equipo y vamos a ver qué pasa un abrazo para mis hermanos ecuatorianos para los hinchas de la liga deportiva universitaria recuerden suscribirse a mi canal seguirme en la cuenta de Facebook darle un like a este video la persona que quiera puede donar un dólar para nosotros lo cual nos ayudó un montón y también lo agradecemos y ese dólar lo pueden donar a través de Patreon que es una plataforma muy conocida a nivel mundial muy confiable también y el link de Patreon se encuentra en la sección de comentarios ahí pueden encontrar ese link hacen click van allá y pueden donar el dólar y lo agradecemos de todo corazón y sígueme también en TikTok que aparezco como juancaminocastillo.tv gracias y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!